Si fuera juez quisiera ser cien pies Para poder bajarme cien pajadas a la vez Si fuera el papá iría con cuidado Pues haya mucho alguien que me tiene atravesado Y si fuera un rey yo sería alguno Y si fuera una moneda caería siempre de cara ¡Pero nunca soy! Si fuera militar nunca olvidaría que mi chollo se paga con sangre y dolor Y si fuera un árbol quisiera ser un vino Pero no una partiera sería exactamente tinto Si fuera un rey no sería alguno Y si fuera una moneda caería siempre de cara ¡Pero nunca soy! ¡Pero nunca soy! Puedo luchar encadenado a la sociedad ¿Qué puedo hacer? Puedo luchar encadenado a la sociedad ¡Y a todo lo demás! ¡Gracias! ¡Gracias!